Muy buenas tardes, seguidores del periódico Vanguardia de Veracruz, nos encontramos con el grupo Caminando con Veracruz. ¿Nos podría dar su nombre y cargo? Sí, soy Daniela Blasquez Castillo, representante legal de Caminando con Veracruz. Con relación al programa que va a iniciar aquí en Poza Rica, ¿qué nos podría comentar? Hoy los invito a la ciudadanía, invito a las escuelas que podamos entrar a este programa, que hoy nos invita por parte del ayuntamiento, que vamos a entrar con el programa de Cero Residuos, esta campaña que estamos fomentando, cómo poder hacer la clasificación de estos productos y que estos productos se vuelvan un beneficio hacia la ciudadanía. Además de Poza Rica, ¿qué otro municipio ya se ha integrado a esta campaña? Se ha integrado a esta campaña Nautla, Nautla, Antolucero, Tatatila, próximamente Sanandestuxtla y Tlalescoya. ¿Cuál es la asesoría que ellos van a recibir para poder separar la basura? Nosotros llegamos, les damos una capacitación, qué productos son aptos para el reciclado y qué productos no son aptos para reciclar. Hay botellas de tíner, por ejemplo, que esos tipos de botellas que tuvieron sustancias químicas ya no entran dentro de un reciclado. ¿Cuáles serían las principales causas o afectaciones que generan el utilizar plásticos que ya no sirven? Eso te trae ya beneficios a la salud. O sea, no te trae beneficios, te trae ya una problemática a la salud que ya ocupes, que lleves esos materiales a la basura. Entonces, hoy por eso estamos viendo ya alta índice de cáncer ante la ciudadanía cuando antes, antiguamente los abuelitos de los abuelitos usaban todo de cristal. Todos los productos eran envasados en cristal y no teníamos estas altas problemáticas de hora de cáncer y que se está presentando más continuamente el cáncer.